¿Habéis visto el título del vídeo? ¿Habéis visto el título del vídeo? No me lo creo. Tenemos ficha confirmada de Labraltal. Las cajas vuelven. Tenemos también el modo de juego confirmado para la siguiente actualización. Tenemos ya dos hitos de las 4.000 millones de eliminaciones. Y os voy a contar algo exclusivo de mi canal, de Anikilo. ¿Estáis preparados? Empecemos con la primera noticia. Como ya sabéis, GTA VI ha anunciado su nuevo juego y su trailer. Y resulta que Brawl Stars ha hecho lo mismo anunciando Labraltal. Que será el día 9. Está totalmente confirmado al puro estilo GTA VI. Fijaros, es que el mismo. Han copiado el tuit y ya nos han dicho que el día 9 de diciembre tendremos su Labraltal. ¿Y qué habrá en esa Labraltal? Tendremos confirmado que las cajas vuelven, pero vuelven para China. Aquí os dejo una imagen que la verdad es que me ha emocionado mucho. Pero claro, Brawl Stars China es diferente a Brawl Stars Global. Pues México, Colombia, Perú, Costa Rica, España, Estados Unidos, Ecuador, da igual. Es totalmente diferente China al resto del mundo. Por lo cual, ¿han vuelto las cajas? ¿Puede que vuelvan al Brawl Stars Global? Nunca se sabe. Por ahora las tenemos en China. Y ya sabéis que en China están ocurriendo cosas muy, muy raras. Dentro del juego, hace unos días votamos el modo que queríamos que volviera para la siguiente actualización. Y resulta que ha ganado con un 52% cazador. Por lo cual, lo tendremos confirmado en la siguiente temporada y la siguiente actualización. Labraltal es el día 9. Y nos confirmaron que Miko, el brule mítico, será gratis el día 14 de diciembre. Por lo cual, entre el día 9 y el día 14, tendremos la actualización. ¡Dios, qué ganas! Y además, tanto Jess como yo, estamos sorteando los nuevos Brawl Pass Plus. Así que ya sabes, suscríbete a nuestros canales y aprovecha los sorteos y las oportunidades de este mes. De las 4.000 millones de eliminaciones, ya hemos conseguido dos hitos. Por aquí lo estáis viendo, el hito de Premios Central por 2 y también el hito de Lluvia de Maestrías. Aprovechar ahora porque es muy interesante subir las maestrías ahora que te dan más puntos. Igualmente, recuerda que en todas estas grandísimas recompensas, tenemos también más maestrías que llegarán muy pronto. El objetivo mínimo es llegar a las 3.000 millones de eliminaciones. ¡Tenemos que conseguirlo, mi gente! ¡Vamos con todo! Os cuento también que estamos regalando merch oficial de Brawl Stars de Clash of Clans, en general de Supercell, a nuestros miembros. Tanto en Aniquilo, como en Aniquilo Plus, como en los canales de Jess. ¿Qué sucede con esto? Que queremos dar la gracia a esas personas que apoyan al canal con un paso más. Ahí, económicamente. Así que si puedes, unirte es tu momento. Aprovecha las ofertas de Navidad porque además podrás ver los vídeos antes que nadie. Ya que Aniquilo, personalmente, yo lo estoy publicando 4 o 5 horas antes para que los miembros tengan ese beneficio, ya que nos apoyan. Y podemos seguir creando contenido. Y fijaros, me quedan 18 tickets dorados de la Mega Ucha. Personalmente, tengo muchas ganas de jugarla. Y lo vamos a hacer en directo. Activa la campanita para jugar juntos y, por supuesto, disfrutar de una tarde increíble junto a Aniquilo y, quién sabe, de otros youtubers e invitados que se pasarán por el directo. Empieza una partida de Brawl Stars porque voy a conseguir 8 victorias muy, muy rápidas. Y gracias a eso, abriré 8 premios Stars. ¿Pensáis? No, 8 no. ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? ¡A tu casa! Acabo de empezar una partida porque voy a conseguir las 8 victorias. Y con ello conseguiremos 6 premios Stars. ¿Estáis preparados? Porque seguro que hoy me toca un mítico o legendario. ¡Vamos con ello! Simplemente 8 victorias y ganaré 6 premios Stars. ¡Let's go! Mis arañitas me están diciendo dónde está el enemigo. Ahí acabamos de ver un Colt. Vamos ya con la primera victoria y del tirón saltamos a la última. ¡Vamos con la victoria! ¡Sí! Top 1. Ahora 7 más y abrimos 6 premios Stars. Esto es de locos. Aprovecha estos grandes eventos porque es el mejor momento para jugar a Brawl Stars. Ya hemos conseguido las 8 victorias y aquí tenemos los premios Stars. El primero se queda en súper especial. Bueno, por lo menos no es verde. Es azul. ¡Wow! ¡No me lo creo! ¡En un súper especial me ha tocado un Sprite! ¡Ya es raro! La probabilidad es muy baja de que ocurra esto. Vamos a por el siguiente. Se queda en verde. Bueno, oro como siempre. Tercer premio Stars. Vamos que quedan bastantes. Súper especial. Como me toca otro Sprite nos coronamos. ¡Uf! Venga, el siguiente. Especial. Dos verdes, dos azules. Vamos bien. Venga, me quedan dos más. Dos más, mi gente. Dos más. Justo para terminar este vídeo tan impresionante. El último es especial. Han tocado cuatro especiales y dos súper especiales. Menos mal que me ha tocado un Sprite. Me gusta. Mi gente, gracias a todos por apoyarnos. Nos vemos en el siguiente. ¡Y a disfrutar! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na!